La influencer Pamela Quesada, mejor conocida como la patrona, estaría siendo víctima de presunta violencia doméstica por parte de su pareja. Así se constató en varios videos que fueron publicados por su madre en su cuenta de Instagram, en donde se ve como esta en varias ocasiones la empuja. Tenemos los videos. Adelante. Mire, señora, ahí estamos viendo, cuando ella llega a una casa, no sabemos si es su casa, porque está como en algo retirado en Santiago, y ahí como que la están esperando a ella, supuestamente su pareja sentimental. Bueno. Le dan sus akimazos. Está siendo muy común, te momentan en las mujeres del medio. Ahora son todos. Mira, ella se va como asustada, corre, abre la puerta, y el individuo sale por el otro lado, y vuelve, y la entra para adentro, y ahí es que le da como Mike Tyson. Ay, Dios mío. Sí. No hemos visto que le entre para afuera. Se va gozando, canki, hoy. Ay, ustedes saben hoy. Sachs, corombolón vino a todas. Están pasadas. No, mira, ahí podemos ver las imágenes en este momento. Mira, el Ministerio Público, mira lo que yo estoy diciendo. Es como una, es como un, una red, podemos decir, porque entre una tras de otra, que está sucediendo estos casos de violencia y transfamiliar. Y ya hemos hablado aquí, nosotros deberíamos de traer a una persona, que trae un terapeuta, a personas que sepan de este tema, porque nosotros hemos hablado de esto muchísimas veces, hablamos cuando, Amelia, ¿verdad? Hablamos también, Tamara, hablamos también de la fallecida, me olvidó el nombre, y la morenita que estaba en Chodeca, los turanques participaba. Entonces, ahora vamos a hablar, entonces, de Pamela Quesada, otra más que se agrega. La patrona. La patrona de Santiago. Otra más que se agrega a la lista de mujeres del medio que están siendo, pues, abusadas doméstico. ¿Qué pasa? Hemos mencionado las razones, o lo que puede ocurrir, los sucesos, por los cuales ocurre, puede ser incomprensión, puede ser provocación, puede ser en donde, porque me da esto, me da lo otro, estoy ahí, puede ser por los hijos de por medio, hay muchísimas razones que hay. Pero me lo encuentro tan extraño, como que esté sucediendo tan pronto, y tanto, así sucesivamente, y que nosotros hemos dado ultimátum y hemos dado advertencia a la primera, salga de ahí. ¿Me entiendes? Pero está detenido ya. Ya está detenido. Sí, en el fin de semana, dicen en las redes sociales, supuestamente está detenido ya. Y hay otro video que es de frente, que se ve cuando. Esperemos que no haga como Amelie y como Tamara, hasta querer defender lo indefendible. Le dan su, no se dejen dar a mujeres por cuarto, ni por nada. Trabajen ustedes, tengan su dinero ustedes. Sí, o mantengan el outlet también, mantengan, si usted sabe que sea hombre, no le gusta algo, no provoquen. No provoquen. No provoquen, que hay muchas mujeres gordonas. Si usted sabe que su, si usted sabe que su pareja es una persona, si una persona es, a su pareja es agresiva o algo, usted como quiera la quiere, pero es así, trate de evitar. Evitar mucho, sí, mucho. Los problemas. Dimes y diretes. ¿No entiendes? Como neto, no dice, donde se quilla, hay que hacerlo quieto. Tú sabes, entonces, si usted tiene que hacerlo tranquilo, que se tanque, que grite y se traje en la habitación, cuando se le baje, tú sabes, es el sumo de los ángeles. No, porque mía, todo el mundo dice los hombres, pero hay una parte también que no puede ser los hombres nada más que tengan el error, pero está bien, no se le puede dar a las mujeres. A las mujeres no le puede dar. Si usted no la quiere, usted, o si pasa algo, déjela, váyase por otro lado. Pero hay mujeres burlonas, hay mujeres que provocan esto, mujeres que se la dan en torrotontona, como dice la jerga dominicana. Entonces, debemos bajarle dos a ambas partes. Si usted anda a mirar a fulano, es un hombre violento, pues, papi, vamos a llevarte a un psicólogo. El problema es que aquí no saben el significado de los psicólogos, que creen que es de loco. Que es de loco. Lo de los problemas mentales, son psiquiatras, psicólogos, de otra cosa. Ustedes sientan ahí, hablan con el psicólogo, no, mira, esto es lo otro, cuando ella habla con fulano, me da un cólico, que yo quiero, no, ya, tú ves. Debe estar ahí. Debe un cólico. Claro, hablar. Porque mira, si buscan al otro ángulo, él le da a duro. Tuve la taraquea. Le dan su trompa en otro ángulo. Esperemos que la producción lo ponga ahí para ver ese desenlace de la patrona, tan simpática que esa niña. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí cuando ella se va, que se manda, él le cae atrás. Y se ve que es medio alocado, porque él corre como lo loco. Con los brazos para atrás. Y se ve que es medio alocado. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mire, vamos a ver ahí. Mire, vamos a ver ahí. ay Dios mío Dios mío pero ay 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 que se pone mira ahí ahí que le da ahí que ya se agarra la cara vamos a ver vamos a ver ahí cuando se ve bueno ahí se puede empezar el momento en donde esas cámaras de seguridad graban la situación en la cual estaban los dos señores esto es realmente algo preocupante pero hay que saber el trasfondo de la situación de que fue lo sucedido o si no es la primera vez no hay justificación de que él le ponga la mano pero hay que ver porque es el problema exactamente porque es el problema y que si no es la primera vez que sucede si es la primera vez o si han habido otras varias veces bueno esperemos que la patrona pueda resolver esto y le ponga un fin a este maltrato porque ninguna mujer debe ser maltratada no hay justificación para eso si usted sabe que ella es tiene su alegría por dentro le vamos a chubar al play a todos estos hombres le vamos a chubar al play hay que poner una foto deben solucionar ese problema la patrona paz con dos dedos si usted es muy alegre y no tenga pareja es un consejo que le estamos dando claro el que la mujer que es muy alegre y muy open mind no puede tener pareja quede ser soltera y coma por ahí come la carne compre la carne por libra no compre la vaca entera por verdad soy un ejemplo de eso no se ha casado y compro pedazos de carne oye oye saludos a la poderosa saludos saludos muchachos entre amables en este momento le están como haciendo media de cohesión esos tres no los quita nadie están más seguros que la muerte esos tres adelante bueno señor